Novedades judiciales en las últimas horas. Con este tema ya está Sofía Fernández, móvil en vivo para el mediodía. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola Sofí. Buen mediodía, Noelia, Sergio y a todos en casa. Sí, nos encontramos justamente donde vive la familia de Abigail Carniel porque esta mañana se realizó una audiencia de prisión preventiva donde se les otorgó justamente esta condición a los tres detenidos e imputados. Por este caso estamos hablando de Vicente Tito Chumacero, Martín Chupetín Márquez y Claudio Fido Díaz. Estamos con la mamá de Abigail Carniel, Verónica Carniel. Buen mediodía, Verónica. Buen día. Bueno, finalmente se les otorgó la prisión preventiva a los tres detenidos. Sí, hoy día en la mañana 8.30, bueno, 9 de la mañana, estuvimos más o menos una hora escuchando el alegato de la jueza y sí, les otorgó prisión preventiva a estos tipos. La jueza consideró las pruebas hasta el momento recogidas por parte de la fiscalía. Sí, 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 totalmente las consideró y se puso de acuerdo que era para que estén detenidos, sigan detenidos, porque si no hay peligro de fuga. ¿Cuáles serían esas pruebas que los comprometen a los tres imputados? Y muchas pruebas de escuchas, son escuchas, mensajes y muchos testigos que los ponen en el lugar a Tito Chumacero y a este tipo, el Chupetín. Muchos testigos encubiertos, porque la gente tiene miedo, son muchísimos testigos que hay, pero la gente tiene miedo, así que no se sabe sus nombres ni nada y es por obvia razón, porque le tienen miedo a las represalias. Bueno, pero por otro lado, ustedes realizaron una búsqueda de forma paralela a la que realizaba la justicia, sin éxito en el sentido de que no encontraron algún rastro de Abigail. Sí, sí, como todos, ya se sabe todo, sí, hicimos bastantes rastriajes, como cinco o seis, lamentablemente sin encontrar nada, ya que por mientras la justicia estaba muy quieta y lamentablemente no buscaban a mi hija, todavía no la buscan, así que decidimos por mérito propio salir a buscar en cualquier lado, agotar posibilidades, creo, lamentablemente no tuvimos suerte de encontrar nada ni encontrar a mi hija. ¿Qué le dice la justicia con respecto a si van a retomar los rastrillajes, las búsquedas? ¿Tienen alguna pista? No, 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 el fiscal es muy reservado, nos dijo que tiene que esperar ahora, o sea, lo de hoy día, la resolución de la jueza, que estábamos esperando esto, que estos tipos le dieran prisión preventiva para ver qué paso va a tomar la justicia, ahora el más, y de ahí no sabemos nada, ahora tenemos que ver cómo va a seguir esto. ¿Usted qué sospecha tiene? Ya que ha avanzado ya casi dos meses y medio, si estamos hablando de si no, Abigail. Y mira, por escuchas, como nosotros lo escuchamos con mi esposo, no dicen, la matamos, uno, el tipo este dice, sí, lo tuve que hacer por el otro, como todos lo saben, ya han salido a la luz todo esto, no sabemos si le hicieron, si algún daño, si se la llevaron. La justicia está casi segura de que a mi hija la asesinaron, pero de ahí en más, como me dijeron, no hay cuerpo, no hay prueba de sangre, pero sí, están casi seguros por las escuchas mismas de que ellos sí le hicieron daño a mi hija, y no por un, como dicen, por que ella vendía droga, no, mi hija no vendía droga, estos tipos quisieron hacerle daño, tal vez, y para tapar un crimen y se lo cometieron otro. Pero es mentira que mi hija la robó, ni nada, hay muchos testigos, porque esa noche fue bastante concurrida y hay mucha gente, nada más que no quiere hablar, lamentablemente. Bueno, también esto sirve, ¿no?, para solicitar a todos aquellos que se animen, que lo pueden hacer de forma donde se va a protegerlos y que la justicia los protege para que den testimonio. Sí, sí. Hay una recompensa, recordemos. Sí, sí, totalmente, voy a decir, la recompensa es de un millón nacional y 200.000 de acá de la provincia, entonces un millón 200.000 la recompensa. O sea, por datos que aporten, obviamente, que sean certeros, que sean verídicos, y sí, como ya hay muchísima gente que ha declarado, pero no da su nombre porque tiene miedo a las represalias, es intendible, le tienen miedo a este tipo. Y en la calle han quedado un montón, no solamente estos que están encerrados, en la calle hay un montón en varios de la gente que habrán. ¿Un montón en qué sentido? De los soldaditos, esos que dicen del FIDO y todo, igual, y la gente tiene miedo, lamentablemente. Y hay muchos que están de la mano con ellos, porque hay mucha gente que está de la mano con ellos. Mira, hoy día subí las publicaciones, cuando llegué de la audiencia, tipo 10 y media de la mañana, subo las publicaciones a mis fakes, automáticamente, 20 minutos, me hackearon el Facebook. No puedo entrar, no lo puedo recuperar. Me lo hackearon completo. Y me sale de una publicación, me está ayudando una chica, que como que la cuenta de mi Facebook es dueña de un teléfono A20. Yo no tengo una A20. Entonces, están metiendo manos, porque los quieren callar. Lamentablemente no me van a poder hacer callar. ¿Usted dice que estaría relacionado con alguna de estas tres personas detenidas? Sí, yo no tengo problemas con nadie. ¿Por qué me van a hacer eso a mí si yo no tengo problemas con nadie? Entonces, están tapando, quieren seguir ayudándolos. Que sigan, pero no los van a callar, no los van a callar, porque estoy compartiendo la verdad. No es que estoy mintiendo, ni nada por el estilo. A mi hija me dijo la justicia que supuestamente me la asesinaron. Que está metido Díaz, que está metido Chumacero, que está metido Márquez. Y bueno, ¿dónde está mi hija? ¿Qué le hicieron? Si ya le hicieron el daño, ya nos hicieron el daño. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué nos dicen? ¿Puedo ir a buscarla? ¿Puedo darle la sepultura? No sé, ¿por qué se hicieron el daño? No, son cobardes. Por eso se quedan callados, porque son cobardes, lamentablemente. ¿Van a hacer una marcha el próximo 3 de julio? Sí, una marcha por justicia, por pedir por que aparezca mi hija, por tanta injusticia que hay, porque se creen que porque tienen plata, mueven montañas, como en el caso de mi hija, o que la quieren ensuciar para que la gente diga, porque no, no, mentira, mi hija no vendía droga, mi hija no robó nada. Hicieron un crimen y para tapar ese crimen le hicieron daño a mi hija. Y ahora están encerrados. Y vamos a seguir peleando, porque no estoy sola. La sociedad los condena. Entonces, como sociedad, los vamos a encerrar y que sea perpetua para estos tipos. Gracias, Verónica. De nada, muchas gracias a ustedes. Estábamos escuchando a Verónica Carniel, la mamá de Abigail, que desde el pasado 15 de abril no se sabe absolutamente nada de la joven que desaparece justamente en este barrio Sargento Cabral, en donde se han realizado diferentes operativos de búsqueda, pero sin resultado positivo hasta el momento. La novedad de esta jornada tiene que ver con que le otorgaron prisión preventiva a los tres imputados y detenidos relacionados a este caso. Muy bien.